El nuevo sencillo de El Friki llega para celebrar su sexto aniversario con una invitación a festejar el verano. Los sonidos de Summer Now vienen de la mano del productor Young Guru y del cantante jamaiquino Jip Tian para celebrar con música el talento de seis años de este colectivo DJ en la industria musical. Después de Sabroso, un LP que llevó al Friki a ser parte de las nuevas propuestas de los sonidos de la fiesta alrededor del mundo, el colectivo bogotano presenta su nuevo sencillo Summer Now. Bueno, Summer Now llevó un proceso de trabajo básicamente de un año. Hubo la oportunidad de estar en Jamaica, Chuck estuvo y tuvo la oportunidad de hacer contactos allá y pues realmente los cuatro siempre hemos sido muy fans como de la música de Jip Tian y gracias a esto pues logramos trabajar con él y mientras digamos refinábamos la producción y demás logramos tenerlo al aire pues este verano y la idea es particularmente disfrutar como de esa vibra veranera y de fiesta que es como lo que nosotros generalmente hacemos. Seis años en los que este colectivo audiovisual se ha destacado por ser pionero en su género conectando al público en una increíble experiencia sonora y visual que les ha llevado a importantes escenarios y festivales en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Cada toque tiene algo especial, pues los públicos no son los mismos, entonces funcionamos al rebote y acá a ellos le entregamos pues no sé, todo lo de nosotros, toda nuestra energía para recibir lo mismo y así mismo como engrandecer esos shows. El colectivo en su recorrido en la industria ha llegado a participar con grandes artistas nacionales e internacionales en conciertos y giras como Calle 13, Tego Calderón, One Direction, Shaggy, Justin Bieber y Carlos Vives.